Si te baila la calle, si te hacesiento de siempre, te mueven suerte, a veces te van a buscar los dulces, a veces te va a buscar los dulces, a veces te va a buscar el amor. Mi compadre, gran músico, encontró un tema mágico Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi amor, se siente seré pesado Ese mago, gran músico, ese señor secreto De la llave, melodía, que se cree que se va a cantar Para que se va a la llave, la madera, la madera, la madera De la llave, la madera, la madera, la madera, la madera De la llave, la madera, la madera, la madera, la madera De la llave, la madera, la madera, la madera, la madera, la madera De la llave, la madera, 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 la mad Música Música